Hola chicas, hoy estoy súper, 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 súper feliz porque ya por fin pude grabar un video después de unas semanas de no hacerlo. Hoy quiero compartirles un videíto acerca de una mascarilla para piel grasa. Solamente vamos a saber cómo es una piel grasa porque los poros de la piel, sobre todo de esta zona, son más visibles, más notorios y la zona T es un poco más grasosa de lo normal. Entonces, la mascarilla que les traigo solo son dos ingredientes, súper fácil de hacer, así que quédense. Vamos a necesitar un pedacito de plátano súper maduro y lo vamos a machacar, súper, súper bien. Una cucharadita de yogur natural. La vamos a aplicar con una brochita en todo el rostro, evitando el contorno de los ojos y los labios. Lo vamos a dejar por 15 minutos aproximadamente y después enjuagamos con abundante agua. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.